Invertieron las veredas, Dalí Espósito, no me jodás a mí con Dalí Espósito, mirá por dónde tenemos que pasar para ir a la escuela a buscar al niño, Montevideo, Uruguay, Montevideo, porque no solo Pósito es parte de Montevideo, por la duda capaz que la intendenta cree que Pósito es parte de Montevideo, no más hay tres cruces.